Pablo Linzwein, de Instituto de Negociación, y cuando negociamos, lo que estamos haciendo es resolver un problema, ¿o no? Entonces, si nos focalizamos en el problema, vamos a tener más problemas. Entonces, siempre recomiendo, cuando estés en una negociación, focalízate en el resultado. Focalízate en cómo podemos resolver ese problema, ese resultado, ¿viste? Cómo lograr ese resultado es lo que te va a dar más hándicap de solucionar esto, de arreglarlo. Pero, ¿cuál es el problema acá? Hay un problema arriba de este problema. Que la mayoría de la gente cree que todo problema es distributivo. Y no todo problema es distributivo. ¿A qué me refiero distributivo? A que si vos obtenés 5, yo estoy perdiendo 5. O que si yo obtengo 5, vos estás perdiendo 5. ¿No es cierto? Y eso no es así. La negociación genera sinergia, genera ampliar la torta, genera otras posibilidades de obtener más. Ahí es donde tenemos que focalizarnos. Entonces, déjame para entender esto. Y para no estar focalizado en el problema, déjame que te explique cuáles son los tres problemas más importantes que hay en una negociación. De esta forma te va a ayudar a entender guía y a valorar hacia dónde estás buscando. Porque cuando estamos buscando la solución, esto es importante. Por ejemplo, lo primero es ver cuando vos tenés un problema congruente. ¿Qué es lo que hay? El problema congruente es que el problema, no es cierto, la resolución de ellos con la tuya, no tienen problema. No hay problema. No es cierto. Vos querés algo y el otro te lo quiere dar. Eso es un problema congruente, no es cierto. Ambos prefieren lo mismo. Entonces, está todo aliado, está todo integrado de forma tal de que es cuestión de que nos comuniquemos apropiadamente, con respeto y hagamos el intercambio. Y acá yo te doy... Cuando vos resuelvas eso, cuando vos te das cuenta que los dos prefieren lo mismo, entonces identifica eso y ofrecelo vos. Entonces, ¿a qué me refiero los dos refieren lo mismo? Por ejemplo, ellos quieren pagar 10 y vos querés cobrar 10. Entonces, vos ofrecelo estratégicamente, vos podés sacar ventaja en esto. Es una ventaja y podés generar que el otro se sienta más cómodo y que se logre el acuerdo. ¿Por qué? Porque vos inteligentemente te preparas, ves, y para prepararte no te olvides de bajar estas preguntas. Bajar estas preguntas son 10 preguntas que lo utilizan todo. Toda la gente nuestra acá lo utiliza, todos nuestros clientes, y te va a ayudar a prepararte. Y cuando estás bien preparado es cuando vos sabes cómo, qué está pasando. Este es un problema congruente. Entonces, enseguida te das cuenta que la solución es una forma muy importante de identificarla y ofrecerla. Y pedir algo a cambio. Nunca des nada sin pedir algo a cambio. Por lo menos en negociación es lo único que anda. Porque si no, el que no paga por algo, el que no, como que no te lo van a valorar. Cuidado con eso. Pero lo segundo es el distributivo. Y acá viene el problema. El ejemplo, el precio. ¿No es cierto? El precio, por eso es que hay siempre peleas de precio. Entonces, cuando están las preferencias opuestas, por decir, o no. Hay preferencias opuestas porque uno quiere esto y el otro quiere otro. O sea, si yo te doy 5, yo estoy poniendo 5 y vos estás ganando 5. Entonces, en esa sí. Ahí sí está la parte que tenemos que analizar y que tenemos que trabajar. En la parte distributiva, el mejor consejo que te doy es en cuanto a la oferta. No des una oferta si no entendés bien de lo que estás hablando. Esperá. Esperá. Trata de entender bien. Porque a lo mejor la otra persona, si bien es distributivo, pero lo está valorando mucho más de lo que vos lo valoras. O a la inversa. Entonces, hay que tratar de entender bien eso para dar la primera oferta. Para hablar de precio. Hay un error que mucha gente le gusta decir un precio bajo. Y después sube. Entonces, dicen el precio bajo porque tienen miedo de ofender. Pero es lo contrario. Las personas se van a ofender más cuando das un precio bajo y después subís. Porque el otro dice, pero ¿hasta cuándo? Entonces, da tu expectativa. Tu expectativa real. Hay un número que lo puedas justificar. Y de ahí tenés tiempo para bajar. Para bajar siempre hay tiempo. Y después los integrativos. Son otro tipo de problema. El integrativo es... Hay preferencias opuestas. Pero uno beneficia al otro. ¿No es cierto? Por ejemplo, si un empleado quiere vacaciones. Si un empleado quiere vacaciones. Por un lado beneficia porque todos tienen que tomarse vacaciones. Y por otro lado, bueno, la gente de recursos humanos puede ver quién va a estar cubriendo esas partes. Hay una ventaja estratégica. Que es un intercambio de valor que tenemos que utilizar. Entonces, por eso es integrativo. Y hay que identificar dónde podemos crear valor. Por otro lado, suponete, necesita vacaciones. Pero justo estas personas tienen vacaciones. Y justo el departamento de mantenimiento necesita que la gente no trabaje. ¿Para qué? Para hacer el mantenimiento. Para pintar, para hacer esto. Entonces, ahí digo, che, todo el mundo se puede tomar vacaciones acá. Y se los doy con tiempo y ayudo. Entonces, ambos estamos trabajando inteligentemente para generar valor. Son las partes integrativas que es una ventaja cuando las analizamos, cuando lo estudiamos. Entonces, siempre hay que analizar, focalicémonos en el resultado. Pero ahora ya tenés una estrategia más que cualquier persona. Porque vos sabés que si el problema es congruente, vos sabés que tenés una ventaja estratégica. Vos sabés si es un problema distributivo, vos sabés que hay unas preferencias opuestas. Y vos sabés que si es un problema integrativo, la ventaja estratégica está en identificar cómo crear valor acá. Por eso, suscríbanse, suscríbanse, bajen esta hoja. La única forma de identificar esto es preparándote. Baja esta hoja, pones tu email y la bajás. Muy fácil. Y, por favor, pónganos comentarios acá en YouTube. Los leemos todos y estamos continuamente comentando. Y pone en privado, no vamos a comentar su nombre si no querés. Pero nos ayuda muchísimo que pongas, saber qué te parece bien, qué te parece mal. Y qué es lo que más te gusta de este video. Cuál serían las cosas que más te gustaría escuchar. Cómo estás negociando. Y te felicito por ver este video. Porque cuando estás escuchando esto, yo sé que sos un líder. Todo líder quiere ser mejor, quiere aprender, quiere lidiar, ser un buen líder y estar lidiando. Se me confunde el inglés con el español. Estar, no es cierto, trabajando como líder significa prepararse. Significa estudiar. Significa saber cómo podemos ser mejor. Pablo Linsuain, de acá, Instituto de Negociación, te mando un fuerte abrazo. Espero verte, espero ver tus comentarios. Muchísimas gracias. Hasta luego.